Somos producto de la exclusión, nosotros no tenemos la culpa de estar acá. A nosotros nos excluyeron el año 80. ¿Y a quiénes excluyeron? Cuando dijeron sociedades comerciales. Excluyeron a las provincias, excluyeron a los municipios, excluyeron a las iglesias de todas las religiones. Entonces, estos que iban a misa todos los domingos, le negaron el derecho a la iglesia y a las iglesias de todas las religiones, el acceso a la información y a las comunicaciones. Excluyeron a todas las cooperativas y mutuales, excluyeron a las ONG, excluyeron a las sociedades civiles, excluyeron a las universidades, y si excluyeron a las universidades, excluyeron a los profesores, excluyeron a los egresados, excluyeron a los estudiantes y excluyeron a los no docentes. Excluyeron a los pueblos originarios, excluyeron a los sindicatos de los trabajadores, excluyeron a la histórica Confederación del Trabajo de la República Argentina y al CTA. Y bueno, ¿qué culpa tenemos si somos mayoría los excluidos? Y si somos mayoría, es justo que esta nueva ley nos reconozca el derecho. Yo creo que esto no es solo una ley de radiodifusión. Esta es una de las más importantes, seguramente las dos más importantes reformas políticas de la historia argentina en los últimos 50 años. Porque acá no se reforma solo los servicios de comunicación audiovisual. Acá se reforma el poder en la Argentina. Los cableros han dicho, acá me dijeron recién, que dijeron que el único problema que tenían con esta ley era el problema de la cooperativa. Bueno, yo les voy a decir que no tengan más ningún problema los cableros. Yo les ofrezco lo siguiente. Que trabajemos juntos por el bienestar de los argentinos. Que nos asociemos. Que nos asociemos para prestar servicios de comunicaciones en la República Argentina. Pero eso sí, con los pequeños y medianos cableros. Con los cableros que usan los grandes monopolios y que tienen de vocero a funcionarios de los monopolios, con eso no hay negocio.